Probablemente muchos de vosotros lo conozcáis como el Tony Stark de la vida real, el Iron Man de la vida real Otros lo conoceréis porque es esa persona que trabaja más de 100 horas semanales Escucharéis su nombre de muchas formas, pero al final él se llama Elon Musk Y yo creo que todo el mundo lo conoce a día de hoy Es un tío que yo siempre lo suelo catalogar como el ciudadano del mañana El mejor ciudadano de la tierra prácticamente por lo que aporta con sus proyectos Y chicos, ya sabéis que estamos aquí naciendo la serie de probando las rutinas diarias De la gente más influyente, más famosa, más poderosa, tanto de ahora como de lo largo de la historia Ya sabéis que empezamos con Da Vinci, luego hemos seguido con The Rock Y me habéis estado pidiendo y bombardando por los comentarios de Tío, por favor, a la rutina de Elon Musk, a la rutina de Elon Musk Aquí la tenéis Elon Musk es un tío que es físico, que también es emprendedor Sobre todo en la parte segunda es lo que más famoso es Entonces, este tío, ¿cómo cojones compagina todas estas cosas? ¿Cómo cojones se organiza su día a día para que le dé tiempo a hacer todo? Sé que tenéis muchas preguntas sin resolver, así que a lo largo de este vídeo espero resolverla Vamos a estar experimentando la rutina de Elon Musk Ya lo estoy viendo en el título, lo estoy viendo en todos lados Tengo unas ganas tremendas de que llegue el día de mañana para probarlo Y chicos, ya sabéis que esto siempre lo grabo el día de antes de empezar la rutina Estamos por la noche y son las, como veis, las 12 y 44 Me he puesto aquí cola, camisa elegante, porque es una ocasión que lo merece Y esto también es una cosa de su rutina Y es que él se echa la cama en torno a la 1, 1 y poco Y se desperta siempre a las 7 Así que nada, vamos a echarnos a la cama, vamos a cambiarnos, vamos a echarnos a la cama a la 1 Vamos a despertarnos a las 7 Y ya os dejo con el Sergio de mañana Que os va a explicar bastante bien todo lo que hace Porque es un tío raro de cojones Y que hace un montón de cosas al día Bueno, ya he escuchado antes, más de 100 horas semanales de trabajo En fin, os veo mañana chicos Descansad mucho Y nos veo mañana por la mañana Adiós Ya sabéis la hora que es Las 7 Se desperta el sitio siempre a las 7 Y vamos a ducharnos En cuanto a la parte del principio de la mañana Si algo tiene el tío muy firme Y es un pilar de su esencial, de su rutina de mañanas Es la ducha O sea, no sé por qué Supongo que sea por lo que Yo también me he ducho muchísimas veces seguido Y es por la capacidad De algo gratis y tan simple como Darte un agua Y mojarte y ducharte Te hace sentirte tan bien Tan renovado Tan fresco Al final entras en pijama Se ha despejado Fresco Y con ropa de calle Entonces Yo más o menos puedo entender Aquí estáis viendo chicos Empezando a hablar con las peculiaridades de Elon Musk No desayuna Lo cual En parte es entendible Si hiciera una ayuna intermitente Y no comiera nada hasta el mediodía Pero más bien Conociéndolo un poco Y viendo un poco el rollo que lleva No desayuna tanto por Temas de salud Dieta, etc Sino que lo hace más Porque está tan centrado Y tan obcecado Las cosas que tiene que hacer a lo largo del día Se despierte Y de verdad No solo te doy tiempo para ducharse Hacerse un café O ir a comprar un café Y llevárselo a la oficina O sea, es decir Este café Se lo va bebiendo a lo largo del día De la mañana Y va aprovechando eso Mientras trabaja Entre descansos Al igual que luego veremos la comida Que también hace lo mismo con la comida Y es que se la come en descansos El tío Entonces Un tío un poco raro Chicos, como os podéis imaginar Era más entrar pronto a trabajar Primera hora Tampoco es algo exagerado Pero Entra a las 8 de la mañana siempre En cuanto a su jornada laboral ¿Vale? Que muchos de vosotros tendréis dudas Es decir Sergio tiene más muchas empresas ¿A qué le dedica el tiempo? He estado investigando bastante ¿Vale? Que al parecer le dedica Lunes y viernes Incluso algún sábado El sábado ya lo veremos Porque vamos a hacer Los beneficios que vamos a tener Va a ser Por la mañana Vamos a hacer una rutina ¿Cómo sería un día suyo? Porque al final vais a pillar Enseguida el concepto De cómo es su mañana O cómo es su jornada laboral normal Y luego ya después de la tarde Os haremos un concepto De cómo suele ser su fin de semana ¿Vale? Para que podáis ver un poco De los dos De las dos zonas de su semana Y podáis perfectamente Ver la rutina Y así hablamos de todo Entonces En cuanto a la rutina de mañana ¿Dónde trabaja lo más? ¿Dónde dedica su tiempo? Bien Lunes y viernes Incluso algún sábado Se lo dedica su empresa Aeroespacial SpaceX Si lo estuviéramos el lunes Pues tal Pero en el caso Es que estamos hoy a martes Y especialmente son las Son las 7 y 34 Entonces Hoy En principio Tendríamos que ir a Tesla Martes, miércoles y jueves Los pasa en Tesla No es famoso el tío Por trabajar poco La verdad Él dedica una media de horas De unas 42 horas a Tesla A semana Lo cual si lo divides para 3 Sale a 14 horas diarias Y Dedicándole todas las A SpaceX Entre Lunes, viernes Y algún sábado Le dedica 40 horas A la semana a SpaceX Con lo cual 40 horas Suponiendo Que está 3 días Cuando está 2 Y el sábado También le da Alguno que otro Yo pienso que el sábado Se dedica a hacer llamadas Etcétera, etcétera, etcétera 43 13 con 33 Ahora 13 con 33 horas al día Este tío es un puto Currante, acojonante Como veis Este tío no tiene tiempo Que perder Y si hace jornadas De lo que veis Entre 80 a 100 horas semanales Si diréis Sergio es un magnate Es multimillonario No necesita trabajar tanto Hablaremos acerca de este punto Muy constante Pero si algo destaca Elon Musk es su pasión Es la pasión a lo que hace Es que duerme por ello Vive para ello Respira para ello Vamos a ponernos un poco en materia Vamos a explicaros un poco Acerca de cómo lo hacía Elon Musk O cómo lo hace Elon Musk Se organiza el día En bloques de 5 minutos En los cuales cada bloque Lo dedica a hacer una pequeña tarea Un pequeño objetivo Pim, pam, 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 pam Yo en este caso Lo que he hecho ha sido Hacer mi día en 4 áreas Es decir, 4 cosas que yo quiero hacer Que van a ser Autoformación Es decir, audiolibros Libros, etcétera Editar Hacer miniatura Por ejemplo Lo que estáis viendo ahora Luego hablar con teléfono Para organizar ciertas cosas Y luego cuarto Escribir Ya sabes que estoy escribiendo un libro Y me está gustando bastante Entonces pues como no tengo tampoco mucha tarea Voy a hacer eso Y aparte voy a usar otro bloque De esos 5 minutos De vez en cuando Para ir grabando Y ir actualizando Es como voy Entonces empezamos ya Con el primer bloque De 5 minutos Y voy a estar así Con el temporizador Bloques de 5 minutos Constantemente Y vamos a ir trabajando tío No sé que esperar La verdad Como veis He acabado ya la miniatura Que estáis viendo este vídeo La verdad que me gustan mucho Estas miniaturas Quedan súper gráficas Y súper guays Como veis Son las 9 y 10 Llevo toda la mañana En intervalos de 5 minutos Entre esto El audiolibro Entonces hemos estado ahí compaginando Y nada de eso chicos Voy a seguir así La verdad que me está cundiendo bastante Me está gustando bastante Esta faceta productiva Y nada de eso Luego os voy contando Ahora cosas que tengo que hacer es Las cosas que voy a hacer es Editar una parte del podcast Que tengo que editar Y luego tengo que también Escribir libro Y un par de cosas más Pero bueno Voy organizando Y de momento estoy a gusto Estoy tranquilo Cuando terminé su estudio Se fue a Estados Unidos Consiguiendo una beca En la Universidad de Pensilvania Entonces luego siendo muy joven Prácticamente recién salido De la universidad Fue cuando empezó X.com X.com no sonará ninguno Pero si os digo Paypal Si verdad Evidentemente X.com era una plataforma De pago En línea Vale Que luego se fusionó Con Paypal Y fue lo que conocemos Ahora todos como Paypal Y consiguieron crecer La empresa un montón Pero luego cuando la compró Ibe Y por más de mil millones De dólares Que fueron como 1500 millones de dólares Muchos de los directivos Se fueron Incluidos Elon Musk Sobre todo Este pensamiento De avanzar Hacia el futuro Y progresar como civilización Fue en el caso Cuando fundó SpaceX Porque él tenía pensado Eso Él ya tenía una fortuna Y gigante Él no necesitaba más dinero Él quería desarrollarse Y quería desarrollar Su propósito de vida Y uno Su gran sueño Siempre ha sido Llevar al humano a Marte Y buscando esta forma De financiación espacial Buscar cohetes Etcétera Se dio cuenta Que los cohetes eran carísimos Y que en parte No estaban acordes Con su línea medioambiental Entonces decidió hacer Decidió hacer Sus propios cohetes Este tío Inventa su propio juego Inventa sus reglas Así que bueno Pero vamos a seguir conociéndolo A lo largo que pasa el día Y os voy contando Más cosas de él Ay chicos Después de Prácticamente toda la mañana Trabajando En intervalos de 5 minutos Al final ha sido un poco Lo que hago normalmente De trabajo Pero haciendo otras cosas a la vez Simplemente dedicándole 5 minutos A cada una Obviamente sé que Elon Musk No hace estas cosas de esta manera Pero es la única forma Que he visto Para poder aplicarlo A mi día a día Entonces eso Para sentirme más aún Elon Musk Tiene una curiosidad El que él come Se lo lleva al sitio de trabajo Y se lo come en descansos De 5 minutos O entre reunión y reunión Para poder Para que le dé tiempo Yo al final me he cogido Ya sabes que estamos Una rita de mantenimiento Vale Entonces me he cogido Dos latas de atún Y un trozo de pan Nada más Y es que Elon Musk El tío Al parecer Cuando hace reuniones Siempre hace reuniones Que sean 100% productivas Si no No le gusta hacer reuniones Es decir Si tiene que dejar Sin entrar a parte De la directiva O de la junta Porque no proponen O porque tal Lo va a hacer sin problema Él simplemente quiere Aprovechar el tiempo Él sabe que tiene un tiempo limitado Y en parte juega con ese poder Y es como que Podríamos sacar la frase De lo más de Para él la muerte Es una oportunidad Porque le hace despertar Y aprovechar más su tiempo Podríamos decirlo Al parecer en su rutina Dos días a la semana Uno o dos días a la semana Hace un entrenamiento De gimnasio De musculación Lo cual le parece Algo bastante guay Ya que siempre Tienes que tener en cuenta La salud Por mucho que estés Centra en proyectos Por mucho que estés Centra en empresas En casos supergrandes Al final si no tienes buena salud No vas a poder ejercitar Nada de esas actividades Así que Muy importante darle A las pesas Y me parece bien por ahí Así que es verdad Que dos días En mi caso por ejemplo Lo que os he dicho antes Yo soy mucho más De tener equilibrios Y por ejemplo Dos días me parece poco Pero bueno Ya que está dos días Vamos a suponer que Hoy entrena Entonces vamos también a entrenar Y eso Lo que os he dicho antes Vamos a separar la mañana Como un día subido entre semana Y la tarde un día subido En fin de semana Y los fines de semana Como os he dicho antes Está mucho tiempo Con su familia También se dedica Bastante a llamar Además de teléfono Mantener todo al tanto Empresar SpaceX Sobre todo Y luego ya Pues hace algo de deporte Etcétera Así que Bueno No me voy a enrollar más Vamos a entrenar Me toca pierna Así que Escuchadlo Hoy vamos a dar las claves De cómo triunfar en este mundo Vamos a hablar con bastantes youtubers También vamos a enfocarlo un poquito De cómo están Alejandro El objetivo pasional De poder llegar a influir A esas personas Y poder ayudarlas En cierta manera Y dos Sabiendo que va a costar Mínimo Mínimo Cuatro, cinco, seis, siete meses Mínimo Para empezar a ver un poco De resultados Digo esa Claro Digo esa cifra Porque yo no sé El bagaje que tiene anterior No sé cuánto sabe Haciendo vídeos Cuánto sabe editar Si no has hecho nada Como yo Por ejemplo En mi caso Hasta que no llevaba Diez, nueve meses No hacían vídeos Con un resultado más Como los que veis a día de hoy Y eso chicos Acabamos de cenar ya Y ya es tarde Pero bueno Uno de los más Hasta la una de la mañana Se echaría a la cama Y ya habéis visto un poco más A esta es la rutina Ya habéis visto todas sus curiosidades Las empresas a las que ha hecho Y como conclusión Voy a sacar Que me gusta mucho de él Mucho, 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 mucho Su propósito Cabe destacar eso de él Yo como él Como su rutina destacaría No hacer las cosas por dinero O sea, obviamente Es uno de sus objetivos Porque el objetivo De todo el mundo Yo pienso que en cierta forma Debería ser Pues buscar esa Valoración Porque al final Como diría Es una moneda De valorar el éxito que tienes Pero fuera de ello El tío se nota Que es un tío Que le hace las cosas por pasión Porque le mueve por dentro Porque es algo Que le apasiona Y que le Coño, que al final Es un propósito Que trasciende De lo que es su persona Y trasciende De lo que Trasciende De lo que hace Un trabajo normal O un trabajador normal Y a mí eso me mola bastante Y me mola mucho El tema de eso De que es como El ciudadano el mañana Es que no sabes Con qué te va a esperar O sea Otro día había una noticia Que estaba queriendo hacer Una serie de carreteras Subterráneas Para poder mejorar el tráfico Y no sé qué Eso me parece brillante Pero es que este hombre No sé Es que no para hacer cosas brillantes Lo que pasa es que claro Te queda la reflexión De Te sale rentable Tener todo este desequilibrio Por eso Y por ejemplo Dejarte dado a la familia Y aparte No le puedo dedicar tanto tiempo Como le gustaría a él Es que son decisiones Que hay que tomar Y yo tengo unos pilares Y no creo que yo Tiraría tanto al extremo Entonces claro Hablamos de un tema muy peliagudo Que obviamente habrá muchos fans Viéndome aquí de los más Yo también soy un fan de los más No me malinterpretéis Pero las cosas Hay que tenerlas claras Y como conclusión Yo creo que estaría ahí Que me gusta mucho su propósito Pero no me gusta tanto Su desequilibrio Porque sí Que está muy guay El decir que trabaja 14 horas y horas Es un ejemplo de trabajo De superación De disciplina Pero tío Yo necesito entrenar 4 días a la semana Yo necesito ver a mis 6 queridos Mínimo 2 No sé tío Al final si estás todo el día trabajando No tienes tiempo Para poder pararte Y observar alrededor Y disfrutar las cosas de la vida ¿No? Así que chicos Ya sabéis Ponedlo por los comentarios Que lo estaré leyendo todos Muchas gracias por estar aquí Como siempre Muchísimas gracias por el apoyo ¿Qué deciros? Acordaos que tenéis La nueva colección De Jimmy Saylor disponible Echar un ojo A ti es todo en la descripción No me enredo más Os quiero un montón Os vigilo Y hacer el cambio Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!